¡Vamos! ¡Papita es el final! ¡Quien me lo va! ¡Papita es el final! ¡Papita es el final! ¡Ahí está! ¡Sandro! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Buena! ¡Le agradezco a todos! ¡Saludo para... ¡Buena! ¡Sandro, cuídate, papá! ¡Un abrazo! ¡Y ahí estamos encontrando! ¡Un feliz año! ¡Tú sabes que hay siempre ese... ¡Feliz año con todos! ¡Cuídate, cuídate, papá! ¡Chau! ¡Cuídense! ¡Chau, un abrazo, chau! ¡Cuídense! ¡Chau! ¡Song! ¡Buenos! ¡Buenos! Gracias.